Nos ofrecieron un negocio que estaba en pleno funcionamiento, que era un bazar de todo a cien, en aquel momento funcionaba muy bien. Todos nuestros ahorros los empleamos en el bazar y las cosas nos iban bien. Entonces decidimos cambiar de piso, porque estábamos viviendo en un piso de 50 metros cuadrados. Yo trabajaba, me compré el piso, que era un poquito más grande que el que tenía de alquiler. Pero nada, o sea, el barrio más obrero de Barcelona, creo. Tuvimos que esperar seis meses de que se fuesen los propietarios del piso que compramos. En ese intervalo yo ya puse el cartel de venta del piso pequeño, pero el piso no se vendía. A raíz de eso viene la crisis. Y bueno, todo fue bien durante cinco años hasta que me quedé en paro. Lo que me daban de paro era más bajo de lo que tenía que pagar de letra. La solución que me daban era que se quedaran los dos pisos y me dejaban una deuda de 180.000 euros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.